Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a nuestro canal, y a un nuevo vídeo. La ciudad vieja de Ávila es una de las ciudades medievales mejor conservadas de España. Aunque Ávila es famosa por su muralla que rodea el casco histórico, dentro de ella se hallan muchos monumentos religiosos y seculares que reflejan la edad de oro de la ciudad. Caminar por las calles adoquinadas del casco antiguo parece un viaje en el tiempo a la España medieval. Hoy te mostramos las mejores atracciones que no te puedes perder si visitas Ávila en un día. ¿Nos acompañas? La muralla medieval es el monumento más famoso de Ávila y el primer sitio que se ve al acercarse a la ciudad. El imponente muro de piedra de 2,5 kilómetros rodea el casco antiguo de la ciudad, con 87 torres de 12 metros de altura. La importancia de la muralla de Ávila se deriva por ser uno de los recintos amurallados medievales mejor conservados de España, y probablemente de toda Europa, con permiso de las murallas almohades de Cáceres. Actualmente se puede acceder a gran parte de la muralla y recorrer su adarbe. Desde su ronda tendrás una magnífica vista de Ávila, tanto intra como extramuros. Hay tres puntos de acceso a la muralla, la puerta del Alcázar, la puerta del puente y la casa de las carnicerías, cerca de la catedral. También hay una entrada habilitada para minusválidos. Es posible realizar el recorrido entrando por un punto de acceso y salir por el mismo o salir por otro. Nuestra recomendación es comenzar a caminar por la muralla de Ávila en la entrada de la casa de las carnicerías, ya que es la más cercana a la estación de tren, y salir por la puerta del Carmen. En la casa de las carnicerías también se ubica la oficina de turismo de la ciudad. Las entradas se pueden comprar en cualquier punto de acceso. Próximo a la puerta del Carmen hay una pequeña exposición que muestra la historia del Alcázar de Ávila. La entrada es gratuita. Si te gustan los museos y la historia, te recomendamos hacer una visita al Museo de Intendencia ubicado en el antiguo Palacio de Polentinos. El edificio fue la mansión de los condes de Polentino hasta el siglo XIX. Actualmente el palacio es la sede del Archivo General Militar de Ávila y alberga el Museo de Intendencia del Ejército de Tierra. El museo es pequeño, tiene pocas exposiciones, pero aún así puedes aprender algo más sobre la historia militar de España. Desde aquí nos dirigimos a la Catedral de Ávila, pero no antes de hacer una parada en la Plaza del Mercado Chico. También conocida como la Plaza Mayor, es la plaza principal de Ávila, dentro de las murallas de la ciudad. Esta plaza, aunque no sea la más grande de su tipo, es el lugar ideal para detenerse y tomar algo en alguna de sus terrazas. Pocas ciudades pueden presumir de una catedral enquistada en sus murallas. Ávila es una de ellas. La muralla de Ávila tenía 88 torreones, pero uno se derribó en el siglo XVI, para construir la Capilla de San Segundo en el interior de la catedral. El templo se proyectó como iglesia y fortaleza. La fachada deja claro el carácter militar. En el interior de la catedral encontrarás una mezcla ecléctica de románico y gótico, con toques de belleza renacentista. La construcción de la iglesia se inició en 1170, y se terminó 300 años después. Por esto el interior es una mezcla de estilos arquitectónicos. El ábside de la catedral, conocido localmente como el Cimorro, está construido en uno de los cubos más robustos de la muralla oriental, lo cual deja aún más claro su carácter defensivo inicial, además del religioso. Cuando se mira de cerca, es una maravilla. Unos bajos relieves platerescos, de gran calidad artística, muestran la presentación en el templo, la adoración de los reyes y la matanza de los inocentes. El Cristo que aparece sobre el arco del trascoro fue ubicado en 1710. El retablo del altar mayor es una de las obras más importantes de la pintura abulense. La parte inferior del retablo representa a los cuatro doctores de la iglesia y a los evangelistas. En la parte superior vemos la pasión de Cristo, mientras que la parte central muestra la crucifixión. Los retablos pétreos del trasaltar, de gran belleza escultórica, representan distintos santos como Santiago, San Jorge o San Martín. La girola es la parte más antigua de la catedral y lo que más impacta, arquitectónicamente hablando. La girola está construida con la llamada piedra sangrante, una piedra arenisca ferruginosa procedente de las canteras de la colilla. El óxido de hierro presente en este material ofrece una tonalidad amarilla, anaranjada e incluso rojiza, que da un aspecto muy llamativo. Con la entrada a la catedral también puedes acceder al museo catedralicio. Las exposiciones muestran varios objetos religiosos entre los que destaca la custodia procesional de Juan de Arfe. La puerta del Alcázar, con sus gigantescas torres conectadas por puentes, es posiblemente la puerta más impresionante del casco antiguo de Ávila. Antiguamente contaba con un puente levadizo y estaba protegida también por un foso. Delante de la puerta del Alcázar está la plaza del Mercado Grande, que en realidad se llama la Plaza Santa Teresa. En un extremo de la Plaza de Santa Teresa podemos ver la Iglesia de San Pedro. Su rosetón románico destaca desde lejos. Al cruzar la puerta del Alcázar llegamos a la plaza de Adolfo Suárez. Con el final de la Guerra Civil y el comienzo de la dictadura franquista, los escudos de la Segunda República fueron eliminados o sustituidos por otros símbolos del régimen franquista. Sin embargo, en Ávila hay un escudo republicano que ha resistido al tiempo. Lo encontrarás en la plaza de Adolfo Suárez, en la fachada de la Delegación Provincial. La cultura de la ciudad está profundamente arraigada en su importancia histórica como lugar de nacimiento y hogar de Santa Teresa de Ávila. Construido en el siglo XVII, el Convento de Santa Teresa de Jesús se inauguró el 15 de octubre de 1636, apenas 54 años después de la muerte de la Santa Patrona de Ávila. La iglesia se construyó en el lugar donde se decía que nació Santa Teresa, aunque algunas fuentes manifiestan que nació en el pueblo de Gotarrendura. Una vez en el interior de la iglesia, el altar mayor rompe con la tradición, al orientarse hacia el noroeste para coincidir con la sala donde nació Santa Teresa. Normalmente el altar mayor siempre mira hacia el este. El elemento principal del interior es la capilla del nacimiento y la recreación de la habitación en la que nació Santa Teresa de Ávila. El altar de la capilla profusamente decorado muestra a la santa en el momento de su visión de la cruz. Santa Teresa de Jesús fue reformadora de la Orden Carmelita y redactó algunos de los textos más importantes del movimiento místico español del siglo XVI. El palacio de los Superunda no destaca por la complejidad de su fachada, sino por albergar en el interior una importante colección de cuadros. Construido en el siglo XVI por el alcalde de aquel tiempo, Juan Ochoa de Aguirre, fue heredado por el conde de Superunda, y de ahí el nombre. En 1954 fue comprado por el pintor italiano Guido Caprotti, y su mujer Laura de la Torre. La familia donó el palacio al ayuntamiento de Ávila, quien lo restauró. Ahora es museo y expone mobiliario antiguo y cuadros de Caprotti. Ubicada a Extramuros, más allá de la puerta de San Vicente, la basílica con el mismo nombre, se encuentra en el lugar donde se cree que los santos hermanos Vicente, Sabina y Cristeta, fueron martirizados en el año 306. Sufrieron martirio durante la persecución de Dioclesiano, por negarse a firmar un documento en el que debían reconocer haber ofrecido sacrificios a los dioses romanos. Según la tradición, tras la tortura, los cuerpos de los tres hermanos fueron abandonados en un escarpado berrocal. A finales del siglo XI comenzó la edificación de la actual basílica, en las cercanías del lugar de suplicio. Varios estilos arquitectónicos encuentran expresión en todo el edificio, desde el románico francés del siglo XI, hasta el gótico isabelino del siglo XIV. El altar mayor no es el original, por esto el estilo barroco. Resaltan a la vista columnas salomónicas, con la figura de San Vicente en el centro y las de sus hermanas a los lados. Igual que la catedral, la basílica de San Vicente está construida con piedra caleña, que le otorga los tonos anaranjados y rojizos, tan característicos. La basílica de San Vicente junto con San Isidoro de León y Santa Gadea de Burgos, fue uno de los tres templos juraderos del Reino de Castilla. En ellos, se prestaba juramento decisorio y sagrado. El rito fue prohibido por los reyes católicos en 1505. En el caso de San Vicente, el juramento se prestaba ante el Cristo del lado posterior del cenotafio de los santos. La basílica de San Vicente es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, igual que la muralla, varias iglesias y el casco antiguo de Ávila. ¿Has visitado Ávila? ¿Qué cosas recomiendas hacer en Ávila para una excursión de un día o más? Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta pronto.